¡Vacaste a mi corazón, cuyo cara descarada! ¡Vacaste a mi corazón, cuyo cara descarada! ¡Viva como se baila! ¡Viva como se goza! ¡Lainando, losando! ¡Lainando, losando! ¡Ale, ale, Efraín Peranga! ¡Así se baila! ¡Lainah, guayachús! ¡Todo y guayachús! ¡Todo y guayachús! ¡Como duele, cómo duele mi corazón! ¡Como duele, cómo duele mi corazón! ¡Por aquí, por aquí! ¡Al ver que un brazo se acuerda! ¡Al verte besar a otro! Hay a ver que un brazo seque Alberti chapar con voz Mi corazón es de mi pobre corazón Mi corazón es de mi pobre corazón Por ahí, por ahí La señora Y la mujer, Isabel La mujer está ayudando Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Zapatela, zapatea, zapatea, zapatea ¿Cómo dice? Sí ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¿Dónde está el corinista, por favor? El violín por arriba, por favor, el corinista. ¡No lo baila, baila! ¡No puede, no puede! ¡Oye! ¡A ver! ¡Ida como a baila! ¡Ida como a goza! ¡Ida como a baila! ¡Ida como a goza! ¡Todavía puedo, Fregín Peralta! ¡Oye! ¡Oye, oye, chis! ¡Chaki, chaki, chis! ¡Oye, oye, chis! ¡Eki, chaki, chis! ¡Chaki, guasi! ¡Lanzero, ence, mal agua! ¡Soy lo mejor! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Efraín! ¡Así es el amor! ¡Se sufre, pero se aprende! ¡Para la gente, para los dios, se deja morir! ¡Efraín Peralta! ¡Ahora sí levanta la mano la desgraciada! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Viva, bailamos, lo gozamos! A ver, mamita, tu sushite y a ver... Su sushite, mamita, tu sushite y a ver, vamos... No seas como tu comando chismosa, que no quiere bailar. ¡Viva, cabrón, ceballa! ¡Voy! ¡Sí! ¿Y dónde están los cerveceros, a ver? ¿Y dónde están los cerveceros? Por el daño que están soltados, Jorri. ¡Cegaros! ¡Arriba, chegaros! ¡Arriba! ¡Ada, ya, y dice! En tus ojos veo las mentiras... ¡Oye! En tus labios siento las cervezas... ¡Ves, esta duración nos va a amar... ¡Vo, esta duración nos va a amar... ¡Efraín Peralta, que baile! ¡Que goce! ¡Muchas gracias, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Presiento que tú ya no es mi tiempo! ¡Presiento que tú ya no me amas! ¡Has callado mi amor! ¡Oye! ¡Has callado al morguín! ¡Pas llorar no más! ¡Seguramente ya no llega a casa, Efraín! ¡Por eso está llorando! ¡Echo! ¡Oye, oye, oye, chus! ¡Chaki, chaki, chus! ¡Oye, oye, oye, chus! ¡Chaki, chaki, chus! ¡Oye, oye, chaki, 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 chaki! En tus ojos veo las mentiras... ¡En tus labios siento las cervezas! ¡Hasta duración nos va a amar... ¡Hasta duración nos va a amar... ¡Hasta duración nos va a amar... ¡Ese zapateo está espeloteando! ¡Ese zapateo sigue zapateando! ¡Ese zapateo sigue zapateando! ¡Muchas gracias, jamoníos! ¡Esta es la primera parte! ¡Maldita duda, ya me está matando! ¡Maldita duda, ya me está matando! ¡Maldita duda, ya me está funcionando! ¡Maldita duda, ya me está matando! ¡Maldita duda, me está funcionando! ¡Maldita duda, ya me está matando! ¡Corazoncito! ¡Maldita duda! ¡Maldita favor! ¡Maldito ahora, ya me está matando! ¡Maldita duda, ya me está matando! ¡Me está matando, ya me está matando! Con tu santiagero Y de los barruinos Efraín Peralta Eso Y bailando Y gozando Sí señor Ay, ay, ay A la vida yo le pregunto ¿Por qué te disto y competí? ¿Cómo dice? A la vida yo le pregunto Cometido Para llorar Para sufrir Tus engaños Para sufrir Tus engaños Y desprecios Mira como se goza Y gracias a los mayordomos Y gracias también A la gente maravillosa de San Vicente Ay, ay, ay Tumachaygui, Tumachaygui ¿Dónde está Víctor? Salido Víctor Lizarre La familia Lizarre Sí Con las lágrimas Cuánto tienes Cuánto tienes, cuánto vales Si nada tienes, nada vales Por eso en esta vida No todo lo que mide es oro ¡Vamos, vamos! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Buena, buena, buena! Para todas las chakigas Para todas las chakigas Igual que la mayordoma ¡Gosa, gosa, gosa! A los pies de un cuchillo Quisiera entregarme vida ¡Ustedes! A los pies de un cuchillo Quisiera entregarme vida Para no andar enamorando Por amor que se enterar Para no andar sufriendo Por amor que se enterar ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¿Dónde están las chingas? ¡A ver! ¿Dónde están las mujeres? ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Carmencita! ¿Por qué estás triste? ¡Hay que bailar, hay que gozar! ¡Salud, salud! ¡Esto no es todos los días!